Aún en medio de las limitaciones de recursos a la que no escapa, en 2021 la Gran Mense, empresa laboratorio farmacéutico líquidos orales Medilip, única de su tipo en Cuba, logró desarrollar nuevas producciones con materias primas nacionales. Perteneciente al grupo de industrias biotecnológicas y farmacéuticas BioCuba Pharma, la entidad fue capaz de sacudirse parte de la dependencia foránea mediante la transferencia tecnológica y los encadenamientos con empresas y centros de investigación, lo cual le permitió introducir nuevos productos a su cartera de surtidos. Por ejemplo, con Apicúa surgieron un grupo de los melitos. Pensamos incursionar en la cúrcuma, que ha tenido muy buenos beneficios precisamente para la salud. Podemos mencionar también de encadenamientos, jarabe de orégano, tenemos el imefasma, tenemos el jarabe de aloe, podemos destacar el encadenamiento con farmacias bióticas de Granma y los labiofans, labiofans no solamente de Granma, sino también de otras partes de nuestro territorio, como Villa Clara, como el caso de Las Tunas, como el caso de Camagüey. Consciente de su misión social, el colectivo de esta fábrica labora para incrementar en el actual calendario los productos con destino a la red hospitalaria y de farmacias del país, pese a las afectaciones con las materias primas que persisten en el presente año. Nosotros, por ejemplo, en el tema de productos naturales, como te mencioné, el eucalipto, vamos a trabajar otros extractos también que son fortalezas de otros territorios, el tema del aloe, para seguir aumentando esta cartera de productos. Y también está el tema del CURMERI, producto que ya se aprobó un estudio clínico, se está definiendo en qué provincia se va a realizar. También continuar con otros productos alternativos, es decir, utilizando recursos endógenos propios. También, entre las proyecciones de la prestigiosa entidad Gran Mense para el 2022, destacan el desarrollo de la inversión de dos líneas de elaboración y envase de productos naturales, impulsar la obtención de extractos y tinturas a partir de plantas naturales y la puesta en explotación de una planta con ese fin, así como convertir a Medilip en una unidad docente. Más de 400 trabajadores pertenecen actualmente al colectivo de esta fábrica, en la que se elabora con voluntad y entrega en función de la salud del pueblo. En Gran Mense, Daria Díaz Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.